Luis de Góngora, poeta cordobés nacido en 1561 y muerto en 1627, fue el artífice de una de las principales renovaciones del lenguaje poético, quizá la más profunda y sin duda la más discutida y polémica de cuantas conoce la historia de la literatura en castellano. Su marco métrico y temático seguía siendo el heredado de una doble tradición, la poesía italianista de carácter culto y la poesía octosilábica castellana de carácter popular, pero podríamos decir que el concepto de imitación, tan importante para los poetas renacentistas, fue sustituido por el de invención, que además de esconder un asombroso alarde de memoria creativa basado en los mejores poetas de la antigüedad, suponía una relación con el pasado que implicaba el deseo y aún la necesidad de superarlo. A Góngora lo entendieron muy bien, mejor que sus propios contemporáneos, sus admiradores de la generación del 27, el Damas o Alonso del bello ensayo Claridad y belleza de las soledades, el Jorge Guillén del libro Lenguaje y poesía o el Federico García Lorca conferenciante en la residencia de estudiantes de Madrid, en Granada o en la Habana. Don Luis de Góngora, como escribió Lorca, armoniza y hace plásticos de una manera violenta en ocasiones los mundos más distintos. En sus manos no hay desorden ni desproporción, une las sensaciones astronómicas con detalles nimios de lo infinitamente pequeño, con una idea de las masas y de las materias desconocida en la poesía española hasta que él las compuso. Los pasajes más complejos de la poesía de Góngora, en efecto, pueden ser reducidos a una especie de concordia-discors que resulta de un prodigioso e implacable alarde de inteligente simplicidad, que no de sencillez. Es un viaje a la semilla del lenguaje para apurar su virtualidad poética. Pondremos algunos ejemplos. Así sucede, y de modo muy llamativo, en el inicio de la trabajadísima y altisonante Canción a la toma del Arache, un poema de ocasión escrito a finales de 1610, en el que Góngora parece querer concentrar todos sus recursos de pensamiento y dicción más característicos. Hipérbatos, latinismos sintácticos y semánticos, metáforas en cascada y complejas alusiones mitológicas. En roscas de cristal serpiente breve, por la arena desnuda el luco hierra. El luco que con lengua al fin vibrante, si no niega el tributo, intima guerra al mar, que el nombre con razón le bebe y las faldas besar le hace de Atlante. De esta, pues, siempre abierta, siempre iante y siempre armada boca, cual dos colmillos de una y de otra roca, África, o ya sean cuernos de su luna o ya de su elefante sean colmillos, ofrece al gran Filipo los castillos, carga hasta aquí, de hoy más militar pompa, y del fiero animal, hecha la trompa clarín ya de la fama, oye la cuna, la tumba ve del sol, señas de España, los muros coronar que el luco baña. La transformación poética del río en serpiente no puede ser menos original en un lector de los clásicos hechizado, como diría Borges, por Virgilio y el latín, pero lo verdaderamente asombroso es el espectáculo de las concatenaciones conceptuales que es capaz de enregistrar el poeta. Primero compara el río luco con una serpiente que hierra por el desierto y declara guerra al mar con su lengua vibrante. Dice después que África ofrece al monarca español los castillos de esa boca siempre abierta y armada de dos rocas que son como colmillos. Estos, por una nueva traslación, se relacionan con dos emblemas del continente africano, la luna y el elefante, equiparados conceptualmente por la dubitatio, es decir, la duda retórica o una cosa u otra, y por la correspondencia entre cuernos y colmillos. La trompa sale del elefante y conduce por afinidad al clarín y en la estrofa siguiente siguen las transmutaciones en cascada y los sobreentendidos de regambre culta o mitológica. Pero todo ello sin descuidar, sino al contrario, dignificando poéticamente los sentidos patrimoniales y las metáforas lexicalizadas. Aquí la lengua como orilla, la boca como desembocadura o la roca como fortificación. Para Góngora, en fin, todo es susceptible de ser convertido en materia poética a través de una gran capacidad de invención. Y eso valía también para los motivos más ilustres de la poesía culta. Por ejemplo, el tópico del carpe diem, así llamado por cierto verso de Horacio, tuvo una larga descendencia en la poesía europea y alcanzó su mejor expresión en el siguiente soneto, que Góngora escribió en 1582, a los 20 o 21 años. Mientras por competir con tu cabello, oro bruñido al sol relumbra en vano, mientras con menosprecio en medio el llano mira tu blanca frente el lilio bello, mientras a cada labio por cogello siguen más ojos que al clavel temprano, y mientras triunfa con desdén lozano del luciente cristal tu gentil cuello, goza cuello, cabello, labio y frente antes que lo que fue en tu edad dorada, oro, lilio, clavel, cristal luciente, no sólo en plata o viola troncada se vuelva, más tú y ello, juntamente, en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. El modelo más inmediato del soneto es otro del italiano Bernardo Tasso, Mentre que el aureo crin bondeggia en torno, pero enlaza también con el de Garcilaso de la Vega que comienza en tanto que de rosa y azucena, y que hemos comentado en una lección anterior. De ellos, toma el tema y su característica disposición sintáctica, mientras eres joven, goza. Pero a pesar de esa condición imitativa, propia de otros sonetos de juventud, Góngora construye su poema con gran voluntad y capacidad de perfección, estructurándolo mediante una correlación basada en los elementos de la belleza femenina, cabello, frente, labio, cuello, y sus equivalentes metafóricos, oro, lilio, clavel, cristal, evitando las formulaciones más socorridas de esos motivos, por ejemplo, tu cabello es oro o tu frente es como un lirio, que son formulaciones tópicas, e innovando el lenguaje poético mediante complejas hipérboles. El oro bruñido relumbra al sol intentando competir en vano con tu cabello. En contraste con la visión más optimista de los textos del Renacimiento, el soneto se cierra con una perfecta gradación de elementos negativos, de la máxima materialidad de la tierra a la máxima inmaterialidad de la nada. Nótese que el humo está en el lugar que le corresponde, aunque no lo parezca, entre la tierra y el polvo, pues no se trata de un elemento etéreo o vaporoso, sino material, vinculado al humus latino y con un matiz semántico de carácter funeral. Piénsese que aún usamos hoy inhumar como sinónimo de enterrar, circunstancia que hace más perfecta la gradación, en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. Pero el tópico del carpe diem, perfeccionado con las mejores armas de la poesía culta, podía ser también parodiado y trasladado al ámbito de lo familiar y de lo cotidiano, como en una graciosa letrilla compuesta precisamente el mismo año que el soneto y que termina con la siguiente estrofa. ¡Que se nos va la Pascua, mozas! ¡Que se nos va la Pascua! Por eso, mozuelas locas, antes que la edad avara el rubio cabello de oro convierta en luciente plata, quered cuando sois queridas, amad cuando sois amadas, mirad bobas que detrás se pinta la ocasión calva. ¡Que se nos va la Pascua, mozas! ¡Que se nos va la Pascua! ¡Que se nos va la Pascua!